Detrás de algunos de los personajes animados de la cadena Disney está un inmigrante salvadoreño que ha hecho realidad un sueño de su niñez. Es que cada trazo del diseñador José Zelaya está inspirado por el recuerdo de la tragedia vivida en su país durante la guerra civil de los años 80. Cuando tenía 6, 7 años más o menos yo le decía a mi mamá, hey, un día le enseñé un dibujo y un día yo quiero trabajar para Mickey Mouse. Encontramos otro mundo aquí donde todos los sueños que uno tiene se pueden hacer realidad. Bueno, la oportunidad que esperó toda su vida, este joven llegó a su aula cuando tenía 20 años y un ejecutivo de Disney vio su trabajo. Después, bueno, tres días después ya estaba sentado ahí en un cubículo, como lo ven, creando su primer personaje para esta cadena. ¡Qué orgullo hispano! Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!